Gracias. Bueno, porque era diputado y tal vez, yo pienso, ¿por qué me buscaban tanto? Primero, porque yo el día del tanquetazo, yo hablé por radio, los militares deben tener las grabaciones, yo durante todo el día llamé a resistir, ¿no? O sea, los trabajadores conocían mi voz ya, o sea que yo por la radio Magallanes, me parece, mandó un equipo móvil y en la puerta de la CUT yo tenía un vehículo y yo daba instrucciones desde ahí. De tal manera que, bueno, además los militares me buscaban porque según ellos yo era integrante del comité central del partido, yo no era miembro del comité central. Ahora, no sé por qué ellos me tenían tanto en cono, además la verdad es que yo misma no lo entiendo, ¿no? A lo mejor por el apellido, ellos según ellos yo era, bueno, amiga de Altamirano. Yo no era amiga de Altamirano, para nada, ¿no? Entonces, más bien era amiga de Allende, ¿no? Porque él me consideraba, o porque la Laurita Allende éramos amigas. Pero de yo ser de los equipos esos de élite política, para nada. Yo era una dirigente social, nada más, ¿no? Pero ellos me buscaban por eso y me tenían como dirigente del comité central. Yo había dejado de ser dirigente en el congreso de La Serena. Yo fui dirigente del partido en el congreso de Sillán, un solo periodo, cuando Allende fue elegido presidente. Después yo dejé de ser dirigente, pero ellos me tenían como dirigente y entonces me buscaron por eso. Y desgraciadamente, bueno, eso fue muy terrible, fue, significó que el, ya en octubre, alrededor del 6, 10 de octubre, porque no recuerdo bien las fechas, a mí me ha ayudado un ángel, que después de todo eso que pasó, los ruegos de mi madre a Dios, que era muy creyente, creo, me salvaron la vida porque yo había salido 15 minutos antes de la casa donde llegaron a buscarme. Y allanaron simultáneamente la casa de mis padres, mi casa y la casa de mi hermana, en las tres, simultáneamente. Y bueno, yo alcancé a salir. El día que, bueno, que allanaron todas las casas de mi familia, yo me salvé por segundo. Yo había llegado a la casa de mi hermana en esto de salir de la de mis padres y que allanan allá y yo me vengo a la casa de mi hermana por un malentendido o yo no sé qué, y llego a la casa de mi hermana y, bueno, cuando llego a la casa de mi hermana llega justo una, ¿cómo se llama?, un grupo de avanzada, porque en las condes no allanaban la manzana, en las poblaciones y en los barrios allanaban la manzana. Bueno, en mi barrio 150 allanaron mi casa, la manzana donde yo vivía. Entonces era imposible arrancar, pero afortunadamente en las condes averiguar la dirección mandaron una avanzada y como, mire, yo les cuento y es de película, no es necesario que a lo mejor esto quede, pero ellos buscaban en la casa de mi hermana, en los trigales era el número impar y ellos compraron cuando todavía uno ponía el número, parece a su gusto, no sé cómo se dice, y la casa de mi hermana estaba en los números pares. Entonces, claro, los militares buscaban el número en los pares, en los impares, pero no encontraban el número y se demoraron en eso, mientras se demoraban en buscar el número que siempre estuvo en el... Yo salí, salí delante de la patrulla, por el medio de la calle, mi familia me rogaba que no saliera porque me iban a disparar en el medio de la calle. Y yo, bueno, si me disparan en el medio de la calle todos van a ver que me matan, que me disparan, ustedes van a saber que ellos me llevaron, es mejor así. Y yo salí así y la patrulla preguntó en una casa del lado y preguntaba por la familia Allende, si así nos daban, porque mi hermana era casada con un profesor de apellido Herrera, un destacado profesor del Verbo Divino, los dos eran profesores en el Verbo Divino. Y entonces ellos preguntaban por la familia Allende, y obviamente nadie conocía a la familia Allende en la cuadra, y por eso se demoraron, y eso me dio tiempo a mí para salir. Y bueno, de repente alguien dijo que vivía una señora, o qué sé yo, y así llegaron a la casa de mi hermana, porque la allanaron también, por supuesto. Llegó la patrulla toda completa y yo ya había llegado a la avenida y logré en ese momento no ir a la embajada de Alemania, yo no tenía dónde llegar, la verdad que faltaba poco ya para el toque de Quede, y yo no tenía dónde ir. Y la única dirección que tenía, que me la había dado el agregado laboral de la embajada de Alemania, era la embajada de Finlandia. Y yo entonces tomé un taxi y le pedí que me llevara a la de Finlandia. Previamente no dije que iba a la de Finlandia, sino que le dije que fuéramos a la calle donde estaba antes, que era la calle Spos, y le dije que me dejara, y pasé por la, para ver si había resguardo, porque andaba sola. Y todo me ayudó, porque le pedí que me dejara a dos cuadras de la embajada y vi que no había resguardo y me arriesgué. Y al chofer le dije, si yo no vuelvo en media hora, usted se va. Mi hermana me había pasado dinero porque yo no tenía nada, le pagué al chofer, que si yo no vuelvo en media hora, usted se va, le agradezco mucho. Yo pude entrar, llegué, no había resguardo, toqué el timbre y entré. Entré como que me entré a robar, porque estoy corriendo. Y así me salvé. Pero después ya salí a la embajada de Alemania. ¿Cómo la trasladaba tu embajada? Ah, en secreto. Sí, yo fui trasladada primero a la embajada de Alemania democrática y después a la de Alemania federal. Porque quienes hicieron todos mis trámites para salir salvoconducto y todo, fue la Alemania federal. A través de este amigo que yo tenía, que era el agregado laboral de Alemania. Que yo había trabajado mucho con él, iba a la CUT con frecuencia y yo lo atendía, qué sé yo. Entonces, él me ayudó a obtener que la embajada de Alemania federal me recibiera. Y ellos me invitaron, los sindicatos de Alemania federal a mí me invitaron para salir. Y así, en esa forma, me salvé. Pero el traslado era bien complejo. Hacía arriesgar la vida en un minuto, pero tampoco era la única manera de hacerlo. Porque si no, no podía salir del país.